Hola chicos, bueno, yo sé que dije que iba a ser el mundo 3, pero bueno, vamos a seguir con el mundo 4. Yo quería preguntarle por qué sigues grabando cada día, porque quería hacerlo para que no me trabe tanto en los juegos, por eso cuesta mucho trabajo renderizarlo, así que vamos al mundo 4.1, que es el único nivel que vamos a poder hacer en la playa. Yo no sé para qué quiero eso, tío. Yo quiero echar mierda, tío, tío. Venga, tío, tío. Yo no sé para qué hago eso, tío. Ah, ya me acordé fue el que necesitaba, de verdad, capaz de... No, maldito tío, déjame instar. ¿Qué había? Vale, por aquí sí que lo necesito, tío. Pues sí, también pueden meterse el agua, dije tío. Yo sí son molestos estos cabrones, tío. Sí. La verdad, tío. No quería hacer eso, tío. Yo quería hacer un... Qué hacer la cosa esa, tío, que yo iba a hacer, tío. Sí, a ver. Sí. A ver. Nada, voy a tener que hacer esto, tío. Tío, tío. Dios no sé para qué. No, no queda estrella, Leo ¿Pero será? ¡Caragón, Leo! No, no queda estrella, Leo No, pero será ¡Caragón, Leo! ¡Caragón, Leo! ¡Caragón, Leo! ¡Caragón, Leo! ¿Por qué ven? ¿Qué iba a decir? ¡Mini-hongo, Leo! ¡A ver! Creo que ya estamos llegando al objetivo de lo que quiero higar Las monedas, Leo ¡Ah! Me tiró un bajón, Leo Bastante feo, Leo No me dio el pulso de siempre ¡Ay, no me recordé de eso, Leo! ¡Ay, si tengo suficiente pulso para hacer esto, Leo! Mira, es que cuando luego no me sale, Leo Después de esto, Leo Vale, coge la moneda, Leo Y así Me sacamos este tubo, Leo Aquí sí que necesitamos este pendejo, Leo Para subir acá Ya, así Se ponió un one-up Y así Y así Y así Siempre consigo todas las Estrellas de objetivo Ay, Dios Tengo que afectarme con el maldito Beso Si, toda la gente siempre pasa con esto, Leo ¡Joder, Leo! A ver, ¿por qué tengo las piernas ahí, Leo? A ver A ver Creo que este es el mundo 3 4, 2 Sí, este es el 4, 2 Así que vamos acá Y así Como odio esta parte, Leo La flor del fuego Sí que me va a salvar, Leo Ya, empezamos, Leo Pues sí Quien nos decora esta parte, Leo Pero habéis visto esa parte en el loop, Leo Nada más por esa parte Sí que aparecen, Leo Los maestros rápidamente, Leo Pero eso no, Leo Ah, si serán maricones Una vez Una vez Una vez, Leo Pero si puedo hacer eso, Leo O sea, pero con serio A ver si puedo hacer un disculpio Ahí está One up, Leo Ah, Dios Una 26, Leo Apenas 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 Estoy mirando las horas, Leo Bueno, estos van a estar grabados desde el ONU, Leo Del número, Leo Este creo que es del día Bueno, 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 es del día Mundo 3 Hoy estamos el lunes 29, Leo Ah, sí, Leo Ah, sí, Leo Aquí sí quieren visitar el mar, Leo ¿Puedo hacer eso, Leo? A ver ¿Puedo hacer el salto extra, Leo? Ahí está, Leo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé para qué quiero un hongo, Leo Debería Lo que me importa es el hongo Una estrella Eso es lo que yo he visto, Leo Esto también Vale, por aquí sí que está la Lo que me importa es Operar esto, Leo Ahora sí te pega, Leo Creo que si toco el checkpoint Vale Sube, sube, sube No, pero Sube, Leo Ahí Sí, eso es lo que pasa, Leo No puede ni siquiera Me maté al tubo, en serio No puede ni siquiera Me maté al tubo, en serio Ah Metemos a esta zona Tata, Tata Tata Bueno, esto sí No puede, no puede acarretarlo Tata, Tata Ah Ah, sí, es por acá Así que necesitamos Sí, necesitamos el impulso suficiente, Leo Un one-up, Leo Confío, Leo El chiquitito, como siempre Como luego dice Del gato O Del mal Tío ¿Se acuerdan del gato o brote, Leo? Me da risa Bueno, aquí hay dos caminos, Leo Vale Pues Vamos a tomar los dos caminos, Leo Pero Primero vamos a hacer el chiquito, Leo ¿Por qué? Porque sí, Leo Siempre son muy locos por el chiquito, Leo Así que nunca Nunca se ataquen en esta parte, Leo Así que Solo esperense, Leo Si puedo poder, Leo No me encanta Tata Pobre, Leo Esto me importa, Leo Pero es que lo salta, Leo A ver Por acá está la moneda, Leo La segunda, Leo Ahí está, Leo Uy, no sé por qué hice eso, Leo Venga Venga, corre, Dios ¿A quién no ven en esta parte final, Leo? Te voy a matar en esta parte final, Leo, donde Donde ahí le voy a Porque es un atajo, Leo Porque es un camino secreto, Leo A ver si puedo correr, Leo ¿Qué carajo pasó aquí, Leo? Hip-bot yo, ¿verdad? Pues hip-bot O sea, no entiendo por qué me chocan las hip-bots, Leo Venga, Leo Aquí sí que hay que correr rápidamente, Leo Y si ya después cojo la tercera moneda, Leo Aquí sí que ¿Cómo me voy a hacer esto, Leo? Y me empujo por el puje, Leo Por atrás, Leo, ¿verdad? Uy, Leo Listo, ya Un one-up, Leo Lo que era, aviso tengo en el mini, Leo El mini Mario, Leo Lo que no entiendo es que ¿Por qué? Mira, ahí se va Lo que no entiendo es que Es que un camino secreto, Leo El problema El problema es que Tengo que coger el otro camino, Leo Sí, va a costar mucho trabajo, Leo No me importa, Leo Y se ha recuperado ese, Leo Ya sé que quiero guardar, Leo Creo que voy a terminar en el modo 4, Leo A ver si hago parte, Leo Y ya después copiaré los niveles, Leo Venga Venga Tío Que me caí el taco, Leo ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! X consumption En el juego Te otro rud ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Venga! ¡Venga! vamos cobre pero si será manco yo estoy queriendo llegar uy que es esto ah tío ya había visto esto tío que raro tío estoy curioso tío porque encontré un camino de ahí tío ahora solo esperense hasta que esta huella se construye Dio creo que me va a costar trabajo tío a ver le va a costar yo de hacer eso no me insegues tío una vez venga ve que hay en esto ven acá buen día si esto es lo que me va a complicar Dio no para hacer esto Dio no quiero tacera Dio por favor bajo un tirón venga nivel completado tío venga pues voy a dejarlo ahí tío así que nos vemos un saludo un saludo Gracias por ver el video.